¿Qué balanceas ante el partido? Bueno, hago un balance positivo, porque los otros partidos veníamos jugando bien, pero no estábamos siendo efectivos arriba y creo que en este partido hemos sido efectivos arriba y hemos defendido nuestra área, que es importante, hemos defendido bien el balón parado y bueno, pues toca seguir y ya está. ¿Qué has sentido al marcar ese gol? Pues la verdad que contento, todo lo que sea puede ayudar al equipo y también que he metido de balón parado y que veníamos sufriendo en los mismos partidos de balón parado y creo que hoy hemos defendido bien nuestra área y bueno, este es el camino a seguir.